A ver, ¿qué pasa? ¿Eh? Son chiquitas. Que bien los zapatos. Por favor, pues que no son lugar. No lo dejen así. Bueno, esta es la que está al lado de hablar y al lado. En la noche, como habla también. Yo no sé si ahí le estaba jugando. ¿Ya no puedes en la noche? ¿Juan, hambre? ¿Se dice que voy a comer? Ok. Claro, no se preocupe. ¡Ey, venga, mano! ¡Israel! ¿Qué pasa? Viene acá y procede, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? con chuchos, no me lo olvides yo quiero 300 que hayas ahí con nosotros ya no les va a dar nada no voy a dejar bien uno de los que se interesó no, 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 ya está ella tiene la más que hay que conocer un pequeño ojo pero, pero, ella ay yo desde el principio le dije no hay nada amor, no pida no, señora yo le dije que no se metieran no, pero yo no le dije vamos a ir a comprar pues yo no se le compran 1149 1249 1349 1549 1549 1549 1549 1649 1649 1649 1649 1749 1749 18 komt ¡Suscríbete! 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 Le dije a Lesga Le mando un mensaje ayer Le dije ¡Él le dije! le dije ¡Kevin! Le dije, hey, el vato le dije, este, ahí me mandas, si tienes algo, si me vas a abonar algo, va, que le coque, de las venidas, de los mil dólares, de los mil quineses que me consigan, dólares, si, pero por poco, pues, de las venidas, yo, mira, dije, el jueves, oh, man, hay datos que no vas a conseguir, que no se da, mandaselos a José, le dije yo, voy a traer con Abra, y me responde, mira, si vas a sacar dinero, venga, trajelo tú, yo no voy a estar mandando nada con José, ni nada con Abra, tú sabes muy bien, porque yo ya no hablo mucho yo con ella, me dijo, ¿cuándo es? No, pues hoy lo voy a beber y se lo voy a pedir, ¿cuánto le va a dar? No sé, no, no siento, van a leer ese, vato. Yo no tengo ahorita, ¿qué necesitas? ¿no está trabajando, pues? Si no trabajara, otra cosa. Gracias, si no debes, no estoy esperando. Tampo, a él, me equivoco, porque yo ya no estoy esperando. Un saludo me dice, ¿qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!